Y esta tarde hemos recogido el premio especial que nos ha dado Manos Unidas, que es este. La organización nos premia, según ha dicho el jurado, por la apuesta por el desarrollo hacia un mundo mejor y por elaborar una información combativa en defensa de los derechos humanos. Y nosotros lo hemos querido compartir con otras muchas personas. La verdad es que nos hace tanta ilusión, es el primer premio especial que da Manos Unidas, pero estamos realmente ilusionados y nos hace, decía, tanta ilusión, José, para el primero que nos dan. Muchísimas gracias a toda la organización. Querríamos compartirlo con las miles de personas anónimas, con los sanitarios, los profesores, los médicos, los maestros, los voluntarios, que cada día trabajan por un mundo mejor. Y por eso el equipo de Dados Noticias y Televisión Española ha decidido donar este dinero a Manos Unidas y a su lucha contra el hambre. Así que hago entrega a Soledad de Cheque. Gracias. 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 Gracias.